Muy buenas a todos señores, señoritas, señuelos y lo que haya por ahí es que estamos en otro vídeo de The Chronicles of Riddick Escape from Bachelorette Primero antes de continuar os quiero mostrar un diálogo que no escuchamos y forma parte de estos dos Yo creo que forma parte de aquellos de allí Pero no, forma parte de estos dos así que os lo voy a mostrar a continuación y vamos a ver que nos tienen que decir Para nosotros, estaríamos en la guerra de full scale ahora mismo, pero los malos están detenidos hasta que Pryster se rompió Así que nos quedamos dos semanas más sin nada? Oh, esto se convirtió en una tierra fría fría Relaxa, mi hermano, tengo la maldita de tus sueños, las flores de la muerte, casi un 4K No quiero tu maldita, necesito algo real, sabes, una maldita alfa No sé, ¿qué tal con los Zolas? No siempre se rompió No es imposible, hombre, tienes que pasar por el rost y los Zolas van a tomar el servicio de la policía Y no van a comer aquí más más ¿Qué tal Ryder? Él está bien con todos los demás Él está en solitario, al menos un mes Uh-huh, ¿sabes qué? Yo solo voy a dormir y disfrutar de mi mierda Esperar esto bien y fácil Bien, pues ya está, vamos a ver qué teníamos que hacer Misiones Aquí tenemos Madson ha prometido dejarte un pincho en su camastro Ve a la celda A40 y obtén el pincho Ese es el objetivo y también acabar con Molina Además de acabar también con Oxido, librarnos de él Vale, eh, mira, justo aquí Pues habrá que buscar Bueno, bueno Madre mía, puñetazo Uno menos Venga, tú vas a dormir Tú también, venga, bien Increíble Ahí, ahí Bien dicho, chaval Bueno, pues ahora os comento algo Primero vamos a revisar ¿Sí? Ve a ver qué dice Madson al respecto Pues, ¿qué va a decir? Que es tonto Soy en gritos, pero no te pone subtítulos Bueno, esto Esto no sé si lo escuchamos ya No estoy seguro No estoy seguro Bueno, Madson ¿Qué? ¿Quién era? Muy bien Pues sabrá que era nuestra celda Bueno, estos no dicen nada Y este sigue en su mundo En su mundo de sueños Vale, esto ya es lo que os he enseñado antes Sí, yo creo que las conversaciones se repiten Y esta Sí, aquí también Y al final, pues son todas iguales Hostia, qué El juego es una pasada La ambientación Me está gustando mucho Tengo que esperar aquí, ha dicho I got to see if you want it, really What the F you think you're doing, Madson You dealing without my approval You're in my cell You need a blade You come to me I said you're in my cell No What wrong All these cells belong to the Achillans Including this one Now you ain't paid me for that shank So it ain't yours Come take it You got a hearing problem I said everything I see I said everything I see belongs to me See this It belongs to me Release him, Riddick Rust is mine And I will personally bring hell down on you If you don't let him go I thought you were the big dog, Rust Maybe he's more your size Yes, sir, Mr. Abbott You are messing with the natural order of things, Riddick And when that happens, well As you can see People can get hurt Or worse Indeed And we don't want that Speak for yourself We have a problem Disturbance at cell block 9 Send in the squad Send in the squad This better not be one of your killing boys Buah, que tremendo Bueno, hemos conocido a Oxido Bueno, pobre Macho No ha roto los dedos Joder Ahora se retuerce ahí Rust is waiting for you In the Aquila's block He won't stop till you're dead So you better find a weapon Warman can help Vale Rust is in the Aquila's block Waiting for you Ha hablado con Warman Si Sal coño ¿Quién es Warman? Rust will kill you unless you join him No me va a matar nunca Ese pringo Riddick Rust is waiting for you This ain't gonna be pretty You sure you don't want to sleep with the twins instead Ja, 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 ja Este es tontísimo Rust is in Aquila territory Waiting for you Waste Molina when they open up his cell And I'll pay you a reward Didn't I tell you to go Bueno, eh Pues habrá que buscar al Que nos va a dar las armas Hostia, es increíble Esta parte La tortura esta Pero bueno, creo que las conversaciones son idénticas Si hay algo distinto Bueno, ya lo mostraré Pero Vale, eh Mira Molina Le puedo pegar Pero si me ve a alguien ¿Qué ocurre? ¿Puedo...? Bueno Hay que acabar con él Se supone que nadie se ha enterado No estoy seguro No sé, pero Molina es historia Ve a ver a Xavi Para recoger tu recompensa ¿Vale? Xavi y Woman Mira, Woman era este Ahora que lo pienso ¿Quieres vivir? Puedes un Shiv ¿Puedo decirte Lo que ese maldito Molina Hace a mí? Es tan mucho Que no sé even dónde empezar Pero esto es para ti Gracias Mira Alienígena grande Qué guapo Vale, genial Hey, eh No obtienes resultados Hostia Bueno Pues el cadáver Se ha quedado ahí Pero Vamos a ver Xavi Dónde estaba ¿Qué me ha dado? No tengo ni puñetera idea Sinceramente No sé qué me ha dado Quizá Código secreto Abre una puerta cerrada En alguna parte Puede que la enfermería ¿Cómo puedo revisar Eso, tío? A lo mejor Simplemente Se pondrá solo el código Porque no veo nada Eh, vale Oxido Te esperan en el territorio Te esperan en el territorio Para hacerte con un arma Antes de encararte con él Sí Pero Vale Necesito una arma Porque esto Puño americano Ah Puede que esto sea suficiente Porque No sé dónde está Oxido Mira este Con una mano y todo Menudo genio La 40 Ya se ha cerrado No sé realmente Dónde está Pero bueno Vamos a ir mirando Hasta encontrarlo Mira Aquello está abierto Ahora Pobre Este Este vive con el pájaro Puede ser Puede ser Bueno Pues lo que os iba a decir Es que de repente El primer episodio Lo pude grabar Con el Mirilis Action Mira Cuidado Aquila, eh Territorio Pero Este ya no me dejaba Se bloqueaba Y tengo que utilizar El OBS Studio Solo espero Que se esté grabando bien Vale Cambiamos de zona Que se esté grabando bien Que se esté escuchando bien Y que Se vea bien Vale Bueno Pues esto Como escena Introductoria Está bien ¿No? Vale No se abre nada ¿No? No, no No creo, eh Cuidado que esté ¡Hostia! Puño americano Un momento Es mejor Que el que tenía ¿No? Supongo Que sí Mira Usa el trofeo médico Kilomet Vale Esto se puede utilizar No merece la pena Bueno, tampoco lo podemos utilizar Tenemos todos los cuadrados llenos El equipo de Riddick Mira que bien Bueno, eso lo Los vamos a conseguir todos Y cuando Se termine el juego Ya digo que lo mostraré Bueno, aquí nos pueden curar, eh Interesante Cuidado, eh ¿Vale? ¿Eso va a explotar? No sé Cuidado, que este tiene un cuchillo, eh Que las cosas se complican aquí más Uf Bien ¡Vamos! De fiesta, hostia Cuidado Pincho Buf ¡Uf! Señores Esto está Súper emocionante, eh Súper emocionante Me gusta la idea Me gusta Bueno, de momento No necesitamos curarnos, eh ¿Esto qué es? Fuego Pero qué tonto, ¿no? Bueno, me has ahorrado Una pelea, tío Eres el jefe Chaval Eres el jefe Eh, ¿otro puño? Ah, no, es el que Es otro, tío Es el que tenía antes Pero no entiendo esas cosas, tío No sé cómo saber cuál es mejor La verdad No se abre ninguna puerta, me imagino ¡Oh! Pincho ¿Cuál es mejor? No tengo ni idea, tío Yo creo que este es mejor, ¿no? No sé, tío Cómo mola Buah, espero que se guarde pronto Mira, justamente Se ha guardado Mira, óxido Vale, eh Hostia Joder, qué cerdo, tío Hay que esperar a que me ataque, ¿no? No, tío Sí, hay que esperar a que ataque Hostia Hostia, qué cerdo Va para atrás por algo Joder, tío No puedo darle, ¿o qué? Demasiado difícil veo esto Mierda Me voy a curar, ¿eh? No hay que mirar atrás Voy a intentar curarme No sé si él va a restablecer su vida, ¿eh? Hostia Vale, mirad Antes aparecieron los cuadrados de ahí Bueno, eh Es nuestra oportunidad Solo espero que él no se haya curado, tío Espero que no, la verdad Bueno, nos queda solo un cuadrado ahí para curarnos, ¿eh? Joder, cómo odio a este tío No sé Me está tocando los huevos No, no, muere el perro este, ¿o qué? Hostia Ha muerto Toma So, esto es un beato de Butcher Bay, ¿eh? El líder de la gente que está matando a la ganga Parece que necesito un nuevo rojo ¿Vocas interesado? Tienen que te agradecer, Riddick Yo puedo hacer cosas más fáciles Dice algo A veces los subtítulos salen cuando quieren Sí, chaval ¿Y qué? O sea, no me puedo meter en su camino, ¿eh? Cuidado Vale, pero este pincho Me quedo con el otro al final Creo que es mejor Bueno, pues estamos en el territorio de los cerdos estos ¿Qué cojones? Ese está loco Tengo miedo Ese tío Está loco El objetivo es ir por dónde Parez por ahí, entonces ¡Anda! ¡Papayou! Mira tú, qué guapo Cómo mola esto, ¿eh? Bueno Espero que se esté viendo bien, insisto Y que se me escuche bien Y se grabe bien Yo siento lo mismo que siento en Quinton Sofá Malur Que cuando giro la cámara No me disparará, ¿no? Por favor, si me disparas, ¿cómo salgo de aquí? No sé quién era este, pero Ha muerto Que al girar Siento como que Va a desnivel La pantalla Lo que se ve No sé No sé cómo explicarme, tío ¡Anda! ¡Guardia Antidisturbios! Muy bien Sí Nada, nada Nada, nada You are welcome A ver Cuidado, ¿eh? No hay que meterse en el camino de estos Bueno, solo queda ¿Ah, no? Sí, sí O sea, solo queda un cuadrado, tío Y Y a mí justo me queda uno Pero no lo voy a utilizar Prefiero esperar Bueno Esto ya es otro nivel ¿Qué vamos a opinar de esto? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Pero quién? No sé Curioso detalle Increíble, ¿eh? Increíble situación Información Información Las armas Como los pinchos No están permitidas En la zona de la prisión Y te dispararán en el acto Si ven que las llevas Asegúrate de no llevar equipadas Esas armas Cuando entres Vale Vale, no Tengo el puño americano Que con eso parece que no hay problema Hay que tener cuidado, ¿eh? Ya nos lo dijeron realmente ¿Vale? Cambiamos de zona Y se guarda Me gusta No sé si siempre se guarda Cuando cambiamos de zona Lo voy a comprobar Se guarda siempre, ¿eh? Es una buena manera De guardar la partida Importante saber esto Me gusta también Heard, ¿verdad? Habit That's integrity So, I'll keep my word What do you want to know about? Hmm, the pit Looks like a way out Way out? Sure Raise some hell And they throw you down If you manage to stay alive There's supposed to be A way into Pigsville From down there But It's never been done I like a challenge Well, then Pigsville's your place Staff quarters And, uh You can get to the Spaceboard hangers from there But You would need A rifle And they're all DNA encoded Yeah And you'll fry If you touch them And the DNA Databank Is deep inside The mainframe area Past the infirmary So I just walk in Huh? No You gotta crawl There is a passage From the infirmary That I think Connects to the mainframe Oh And if you want to get Through the infirmary Gates There's this hack Name's Boulder He owes me 150 Talk to him Vale There is a passage From the infirmary Connects to the mainframe You want to Vale Vale Nada más Perfecto Este que Sigue ahí ¿No? Compra un paquete De Pigsville's Por 20 Vale Aquí hay un truco Y lo sé Porque Yo siempre miro El tema easter eggs Y secretos Y cosas así Y bueno Pues El truco está en Comprar Y salir del juego Para Que el dinero No se pierda Porque Cuando sales del juego Y vuelves a entrar Sin haber guardado Después de comprar El coleccionable Se mantiene Pero el dinero No O sea El dinero Sigue siendo el que tenías Antes de comprar Pero bueno Son extras Que hay que comprar Si los queremos todos Ah Se ha guardado Quizá no Entonces quizá no Quizá no puedo hacerlo Pero bueno Esto lo quiero comprar Porque joder Es un extra Y los quiero todos Ya está ¿Cuánto dinero me queda? Bueno pues A lo mejor no funciona Lo que he dicho Bueno a ver Voy a mirar el tema Debes hablar con Valder Para entrar en la enfermería Dinero Tenemos 20 De momento Vale Bueno está interesante esto Si señor Oh oh Gracias Que bien oye Por eso hay que hablar Con todos Este bueno Este A lo suyo Vale Vale pues bien Vamos a continuar Es cuestión de ir mirando Zona por zona Poco a poco Molina Chavalín Que opinan estos Este sigue diciendo lo mismo Eh no habla el woman Que raro ¿no? Hostia que raro Eh cuidado Hola Pues que venga Aquí le espero Nada No me voy a meter ahí Porque Chris Quizá No puedo hablar con nadie No puedo hablar con nadie Nada Eso 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 Ah mira que bien Pues a por la enfermería No se si haber Tendría que haberme curado Que claro Que claro Yo no se si Tendremos la opción De usarlo Más adelante Pero bueno Ya da igual No podemos ir para atrás Se guarda Bien bien Increible No puedo atacarte Mira el tonto este Bueno este debería ser más fácil Porque Pero usa la El pincho Coño Vamos coño Machácalo Joder No se ve nada El juego de sombras Código de seguridad Bueno aquí podemos utilizar El pincho Bueno pues Primero había que atacar Al que tenía el arma Sin duda Por la espalda Y luego el otro Obviamente nos iba a atacar Pero En lo que Por cierto Aquí nos podemos curar También Importante Cuanto llevo grabando Me quedarán unos 10 minutos Más o menos Para que la duración Sea aproximada Hostia Me gusta eh Creo que es por ahí No lo sé realmente Esto no tiene salida No puedo utilizar la linterna Porque no tendré arma Y como no tengo arma Supongo que no hay linterna Detalle del interior De Basílica 6 Muy bien Otro Escalpelo Hostia Esto es mejor eh Hostia Buf 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 Increíble Pincho Si si el pincho ese Eh Bueno Está Buf De verdad no veo nada eh En algunas zonas Está todo hiper Oscuro Bueno me voy a curar Señores Gastaremos dos Porque una Yo creo que la tendría Que haber gastado allí A partir de ahora Vamos a Cada vez que encontremos Una de estas Voy a utilizarlo Si me queda Si pierdo vida Si tengo parte De la vida perdida En nada Lo vamos a dejar También Uf Que bien Esto que es Que Uy A ver eh A ver Hostia Si lo llego A saber No utilizo La de atrás Tío Hostia Que pasada ¿No? Bueno Pues nos han dado Uno más Por lo visto Encontrar esas zonas Es bueno eh Y seguramente En el juego Hay algunas Que quizás Ten ocultas Que también Regalen Un cuadradito Más de salud Cuidado eh Vale Parece que aquí No hay mucho más Aquí hay No No se puede caminar Hacia la derecha Coño El fusil No creo que lo pueda Recoger ¿No? No Vale Puedo arrastrarlo ¿Dónde? Ahí ¿No? Por algo Está este Aquí Y esta oscuridad Por aquí Aún así El arma Está ahí Bueno Pobres ¿Por aquí Se puede subir A algún sitio? No ¿Y por aquí Se puede ir a algún sitio? No Bueno Se ha guardado eh Escotilla Escotilla de servicio Vale No se puede En nada Lo voy a dejar ya La próxima vez que se guarde Lo voy a dejar Mierda Mierda Vale Ver Ver me ha visto Lo que no se Es Bueno No se Mira el Pintamonas Este Madre mía Madre mía La que se está liando aquí Hostia Se está calentando Se está calentando El ambiente Señores Se está calentando Corre Voy a arrastrarlo Por si acaso No se Si voy a poder Meterlo aquí dentro Bueno La próxima vez Que se guarde Lo voy a dejar Yo este lo dejo Aquí también Un cuerpo Que no Va A descubrirse En la vida Y bueno Pues ahora Quedará rezar De ahí venimos Para que todo Haya salido bien No puedo ver Si hay algo No hay luz No tengo linterna Y no puedo subir A ninguna parte Así que me imagino Que no habrá nada aquí Se ha guardado Pues lo voy a dejar aquí Vale Pues lo voy a dejar aquí Justamente aquí Bueno 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 da igual Este supongo Que en el siguiente Vídeo Seguirá vivo Código de seguridad Bueno Este supongo Lo tendré que derrotar Otra vez En el siguiente episodio Así que bueno Por suerte Esos dos cuadrados Que hemos perdido ahora Intentaremos No perderlos En el siguiente Pero igualmente Nos da un código De seguridad Así que bueno Ya Ya se utilizará Pero es que No sabía que iba a venir Hacia mi ahora La verdad Pero bueno La cuestión es que Lo dejamos aquí Y en el siguiente episodio Iremos a por todas Esto está emocionante Y solo espero Que se haya visto bien Grabado bien Se haya escuchado bien Y todo bien Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima Chimás